Uf, que pinta tiene esto Uf, uf, va mejorando Va mejorando con los muros nivel 4 Hombre, moto, moto, uy, la camioneta Uf, 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 uf La camioneta sin abrir y muros nivel 4, ¿no? Todo, todo en orden Todo en orden, circulen Abrimos Abro por la ventana casi, que aquí seguro que no nos vamos a encontrar nada Es que no me fío A ver No me vaya a pillar ahí la radio, pero Mejor ventana, no hubiera pasado nada Por abrir por aquí, pero Uy, que mierda es esta Y esta es la ampliación que ha hecho Dos cofres Abrimos esa parte, ¿no? También, a ver si Abrimos esa parte nivel 3 Por aquí, yo creo Si no me cargo el El banco, bueno, el banco de carpintero igual lo abro también Así que, abrimos por ahí Y que sea lo que Dios quiera Bueno, hay abierto, pero no he visto el cofre Mira, el de la esquinilla El clásico de la esquina que tenía al principio O sea, es la base inicial Más un montón de suelos y muros nivel 4 Y ya Y eso es todo, amigos Y tres cofres Maravilloso Pues muy bien Me ven todo Me ven todo Ole, ole Pues, hombre, rico, rico No, no vamos a hacer aquí Rico, rico No, 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 pero bueno Nos llevaremos todo lo que sea valioso Porque aquí Voy a abrir el horno Que creo que llevo ruido Para que venga oleada Prefiero estar aquí más cerca de la entrada Cuando venga la oleada Ole, que pareado Más bonito Horno Uy, ese lingote de hierro Bueno No le vamos a decir que no, claro Lingote de hierro habrá que llevárselos A ver aquí, chicos Última oportunidad De llevarse algo Si está vacío Me llevo la lanza Si está vacío Me llevo la lanza Mamá mía Qué pobreza Qué pobreza Qué pobreza Hombre, espera, espera Que aquí hay cosas Bueno, 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 bueno Hombre, no es que no vayamos a hacer ricos Pero, hombre Ya, por lo menos Viendo el otro cofre Casi, casi da alegría A ver esto, eh Viendo el otro cofre Da alegría a ver esto Vamos a guardar cosas en la moto A ver que nos podemos llevar por aquí Mamá mía Vale, pues dejamos El AK que ni siquiera está entero La escopeta Esto 20 de hierro Dos pilas Y un motor, por ejemplo Vale Con eso un viaje Pero vamos a ver si cosas pasando viajes Que no estoy muy seguro Si va a haber cosas pasando viajes aquí A ver, la llave inglesa así La cinta aislante Esto, esto El hacha Comida Y la verdad es que de aquí no quiero nada más Voy a romper el banco de carpintero También por llamar a los zombies y eso Pero Piedra labrada, no Dame piedra normal, tío Piedra normal Incluso la camioneta podemos abrir luego Aquí vamos a hacer un viaje nada más Vamos a llamar a los zombies Que estos son puntitos de temporada Y para el suministro Que eso sí me viene bien A ver, aquí hay algo Hombre, aquí hay madera 9 de madera Mira, yo agua Si hay otras cosas El agua se puede quedar ahí La verdad Y aquí no había nada más, ¿no? Pues nada más Pues Con esto y un bizcocho Como mucho, como mucho Podemos abrir la camioneta Y llevarnos Es que de la camioneta tampoco quiero nada Porque Cuchillo de garicero no lo quiero Si acaso la chatarra Pues nos vamos Bueno, con esto nos vamos, chicos Player 5820 Ya lo habéis visto Lo más valioso En la moto El segundo C4 seguramente no merece la pena Pero a lo mejor el que da las armas de fuego Y alguna cosilla Bueno, pues cada uno que decida ahí lo que quiera No vamos de aquí Que esto ha sido una estafa Adiós 5820 Ladrón ¡Suscríbete al canal!